Los Hughes era un matrimonio cristiano joven que vivía en Kentucky y tenía sueños futuros de la vida y la familia. Por eso, cuando nació su primer hijo, un niño, se llenaron de esperanza. El padre confesó que soñaba con que su hijo fuese una estrella en el fútbol de una importante universidad. Pero entonces luego el médico les dio la noticia. Su hijo nació con ciertas anomalías. Dos en particular. Patrick Henry Hughes no solo nació ciego, sino sin ojos. También vino al mundo con una severa rigidez en sus codos y rodillas, haciendo imposible que los estirara o sea condenado a una silla de ruedas. Pero cuando Patrick creció, la capacidad que le faltaba para hacer deportes la suplió con su capacidad para la música. Patrick fue un niño prodigio. Cuando llegó su momento de ir a la universidad, el director de la banda musical de la Universidad de Kentucky lo invitó a la banda de esta institución. Su papá tomó un trabajo en UPS y trabajaba el turno de la noche de lunes a jueves para poder ir a los ensayos y a los partidos para empujar la silla de su hijo en la banda de música de la Universidad de Kentucky. Resulta que su sueño se hizo realidad. Su hijo llegó a ser una estrella en el campo de fútbol de una importante universidad. Tanto así que ESPN hizo un maravilloso reportaje sobre Patrick Henry Hughes que capturó los corazones de las personas en todo el mundo, incluso a mí. Y llevé al padre y al hijo a hablar a mi iglesia en un día del padre. La respuesta a una pregunta que le hice a Patrick sorprendió a la congregación y a mí. Cuando pregunté cómo manejaba su discapacidad, su respuesta fue inesperada. Veo mis supuestas discapacidades como capacidades. Considero a la ceguera como una capacidad y a la vista como una discapacidad, porque hay personas con visión que juzgan a los demás por el color de cabello, de su piel, la ropa que llevan o todas las cosas externas, la apariencia exterior. Pero yo no veo esas cosas, solo percibo lo que hay en una persona. Eso es muy cierto sobre la gente. Eso nos lleva a hacer la siguiente pregunta clave. ¿Cómo ve Dios a las personas? Cuando estudiamos las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, se conforma la idea clave. Creo que Dios ama a todas las personas y que todas ellas necesitan a Jesucristo como su Salvador. A los que batallamos para amar, Dios los ama. Y esta es la buena noticia. Tú y yo estamos incluidos en todos. Dios no es ciego. Él ve todo de nosotros, por fuera y por dentro. Y aún así nos ama completa y perfectamente. Para que la extensión del amor de Dios cale en nosotros, necesitamos ver la extensión de nuestro problema y necesidad. ¿Recuerdas en Génesis cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido? Ahí mismo el pecado entró en sus vidas, en sus venas. Por eso fueron expulsados del jardín, alejados de la presencia de Dios. Este relato cuenta la historia de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Tal vez la conozcas. Caín tuvo celos del sacrificio de Abel a Dios y mató a su hermano. Adán y Eva se habían alejado de los caminos de Dios, de modo que fueron expulsados para siempre del jardín del Edén. Sin embargo, Dios les dio la capacidad de tener hijos. En realidad, cuando Eva dio a luz a su primer hijo, indicó, con la ayuda del Señor he dado a luz a un hombre. Adán y Eva le pusieron Caín por nombre a su primer hijo. Poco después, tuvieron un segundo hijo, al que llamaron Abel. Cuando crecieron, Caín fue agricultor, trabajando en la tierra para obtener alimentos. Abel fue pastor, cuidando de los rebaños de animales de la familia. Un día, Caín y Abel le presentaron sus regalos a Dios, llamados ofrendas. Caín le ofreció a Dios parte del fruto que había cultivado. Abel le ofreció algunos de los mejores animales, los primogénitos de su rebaño. Dios miró con favor la ofrenda de animales de Abel, pero no la ofrenda de fruto de Caín. Caín se enojó mucho. Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Entonces, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Más adelante, Dios le habló a Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, respondió él. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Dios dijo, ¿qué has hecho? Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Debido a lo que Caín hizo, Dios lo maldijo. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos. Dios incluso fue más allá, expulsando a Caín de la tierra donde vivía con su familia. Caín le dijo a Dios, este castigo es más de lo que puedo soportar. Cualquiera que me encuentre, me matará. Sin embargo, Dios le respondió, no será así. Cualquiera que te mate será castigado siete veces. En ese momento, Dios puso una marca sobre Caín para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín entonces dejó a sus familiares y la presencia de Dios, trasladándose al oriente de Edén, donde comenzó su propia familia. Desde nueva perspectiva, es un caso de rivalidad de hermanos que acaba mal. Desde la perspectiva de Dios nos envía un mensaje. El pecado dentro de Adán y Eva es automáticamente transmitido a su descendencia. Cada uno descendemos de Adán y Eva y actuamos por la naturaleza de pecado en nuestro interior con cosas que dañan a otros, incluyendo verlas con ojos de odio, intolerancia, así como de crítica. El profeta Isaías nos dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Sin embargo, aunque somos así, Dios nos sigue amando y también nos busca. Jesús relató una hermosa historia para ilustrar esta verdad. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra lleno de alegría a la carga en los hombros y vuelve a la casa, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Aquí Jesús contrasta el amor de Dios por las personas con el engreído espíritu de exclusividad y espíritu de crítica de los fariseos. Mientras otros rechazan a un pecador, Dios lo persigue. Con certeza nuestro versículo clave constituye el texto más popular de la Biblia. Dilo conmigo en voz alta. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús nos dice que pensemos en el nivel más profundo de amor que podamos imaginar. El amor de Dios es más profundo. ¿Cómo comunicas esto? Pones la palabra tanto delante de la palabra amar, ve a tu vecino y dile, Dios te ama mucho. Es posible que algunos piensen, Dios puede amar a muchos, pero no puede amarme a mí. Si supieras los errores que he cometido, entenderías. Te pregunto, ¿vives en algún lugar del mundo? Entonces estás incluido en el ámbito del amor de Dios. Te pregunto, ¿eres parte del todo? Entonces Dios te ama a ti mucho. Y no solo te ama a ti y de este modo. Él ama a todos por igual. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos expone esta verdad. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama incluso con todos nuestros defectos espirituales, físicos y emocionales. Él envió a su Hijo a morir por todo eso y luego nos persigue como a una oveja perdida. Y todo el que crea, aquel que diga sí a su oferta de amor, no será defraudado, sino aceptado en los brazos del pastor por toda la eternidad. Como cristianos, Dios nos invita a ver a las personas tal como hoy las ve, como personas amadas y con necesidad de un Salvador. Dios ama a las personas, por lo tanto nosotros decidimos amarlas. Si viéramos a las personas de la misma forma que Dios, ¿qué cambios habrían en nuestras vidas? Hablemos de eso un momento. Percibo al menos tres maneras en que ver a las personas como Dios las ve podía cambiarnos. Número uno, valoro toda la vida humana. Desde el vientre hasta la tumba le damos un alto valor a la vida humana. Dios forma y diseña a cada persona en el vientre. La Biblia afirma que somos creados maravillosamente. La canción infantil lo dice todo. Jesús ama a todos los niños del mundo. Rojos y amarillos, blancos y negros, todos son preciosos para Él. Sin importar la edad, el color de piel, las capacidades u otra cosa. Dios valora y ama a las personas y nosotros también, debido a que Dios valora a todas las personas, yo también. Número dos, veo y trato a todas las personas del modo en que Dios las ve y las trata. Hace varios años, nuestro grupo colaboraba de forma voluntaria mensualmente en un albergue. Preparábamos o comprábamos alimentos y después íbamos allí para compartir con las personas sin hogar presentes. Una de esas noches estaba en una mesa cenando con unos cuatro hombres sin hogar. Y de la nada, un joven de nuestra iglesia se sentó con un plato de comida. Le pregunté cómo sabía de esa oportunidad de servir como voluntario, ya que Él no estaba en nuestro grupo. En un momento muy incómodo dijo, Randy, no, no estoy aquí como voluntario. Aquí vivo yo. No tengo hogar. Él vio la expresión en mis ojos. Ya lo sabía y ahora Él lo sabía. Ya no lo veía como un miembro de mi iglesia mayormente próspera, sino como un hombre sin techo. En mi corazón veía una diferencia, un momento para que Dios cambiara mi corazón. Desde ese día fui al albergue no para servir a los sin techo, sino también para mirarlos de frente, escucharlos y conocer su historia hasta que los ojos de mi corazón los vieran como me veo a mí mismo. Necesité más de un año para llegar a conseguirlo, pero cuando lo hice sentí el amor de Dios que fluía en mi corazón. Lo que Dios logró en mí aquel día fue mayor que ninguna cosa que haya obtenido en mi vida. Y una más, me siento impulsado a hablarles a todas las personas sobre Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya que el amor de Dios por todos forma parte de mi visión, puedo unirme a Él para buscar a esa oveja perdida que tanto quiere encontrar. No tenemos que llegar tan lejos como a estar ciegos para ver, aceptar y amar a las personas como Dios lo hace. Cuando recibimos el amor de Dios, éste nos envuelve y nos permite ver y amar a los demás del mismo modo. Dilo conmigo de corazón. Creo que Dios ama a todas las personas y que todas ellas necesitan a Cristo como su Salvador.